Hola, ¿qué tal amigos de Televisora del Sur? Gracias por acompañarnos. Cuando se habla del ROP, el régimen obligatorio de pensiones, hay muchos temas que rodean y que causan dudas, expectativas y hasta proyectos que están en Asamblea Legislativa y que tienen que ver con este régimen. ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Qué puede pasar de la mano con un proyecto para sacar parte de ese dinero? Para esto tenemos en este momento vía Zoom a don Danilo Eduardo Ugalde. Él es abogado, notario, con amplia trayectoria en el tema de pensiones y es una voz autorizada para conversar con nosotros y ampliar sobre el tema del régimen obligatorio de pensiones. Don Danilo, qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros aquí en TV Sur. Y la primera pregunta, para que la gente lo tenga claro, la importancia de ese régimen obligatorio de pensiones. Bueno, un placer estar en TV Sur. Un saludo muy afectuoso a usted y a toda su estimable audiencia. Bueno, el ROP es un tema crucial para los costarricenses, sobre todo los costarricenses que estábamos entrando ya en edades de adultez. Ya no solo a la tercera, sino los que están incluso en la cuarta edad. ¿De qué se trata esto? Mire, nuestro sistema en el año 2000, nuestro sistema de pensiones cambió radicalmente y entonces se estableció un sistema multipilar, un sistema que ya no solo tiene beneficios por parte del IBM para la mayoría de los costarricenses, sino que además se crearon tres pilares adicionales. El segundo pilar es el ROP, el régimen obligatorio de pensiones complementarias, que es un sistema basado en capitalización individual. Eso quiere decir que hay cuentas individuales donde se acreditan los fondos y que además complementa la pensión del IBM o la pensión de los maestros o la pensión de los funcionarios judiciales. Adicionalmente, hay otro pilar que es un régimen de pensiones complementarias, pero voluntario, que yo puedo acceder a él cuando yo quiera y ahorrar de 5 mil colones en adelante durante toda mi vida laboral para tener una tercera pensión. Y por último, se creó un cuarto pilar, que es un régimen de pensiones no contributivo. Este sistema no contributivo es para aquellas personas que no tienen derecho de pensión por ninguno de los otros regímenes. Entonces, este sistema multipilar, para efectos de nosotros, los costarricenses, que trabajamos para alguna empresa, significa que cuando yo me vaya a pensionar, voy a tener una pensión del IBM administrada por la caja o del Poder Judicial, si soy funcionario judicial, o del Magisterio, si soy maestro. Ahí tengo la pensión del primer pilar. Bueno, esas pensiones actualmente andan alrededor de un 45% del último salario, el promedio de los últimos 12 salarios que tiene la persona. El régimen complementario de pensiones, que es el ROP, me va a dar una segunda pensión. Entonces, yo me pensiono por la caja y voy a mi operadora y le digo, mire, ya yo me pensioné por la caja y yo quiero pensionarme también por este segundo régimen. Entonces, ahí lo que se determina es cuánta plata está acumulada, la plata incluye los aportes y los rendimientos, y me dan otra pensión. Otra pensión que es más o menos el equivalente a un 15% del promedio de los últimos salarios que tiene la persona. Entonces, si la caja te va a dar un 45% y el régimen obligatorio de pensiones con 20 años de cotización te va a dar un 15%, pues entonces ya usted tiene ahí una pensión diferente, una pensión de un 60% de tu último salario. Ahora, si además de eso tengo un ahorro voluntario, también puedo pedir que me lo otorguen y con eso termino de complementar mi pensión. Por eso, esto es un tema trascendental para los costarricenses. El ROP es un sistema de pensión que complementa la pensión del primer pilar o del IBM para nosotros los costarricenses que trabajamos para alguna empresa en Costa Rica. Esa es la importancia que tiene el ROP en nuestro país. Don Danilo, esta conversación que estamos sosteniendo aquí en Televisora del Sur nos va a servir también para ir evacuando algunas dudas. Por ejemplo, la diferencia entre lo que se conoce como el IBM y lo que se conoce como ROP. ¿Cuál es la diferencia para que los amigos y amigas televidentes lo tengan bien claro? Claro. El régimen de invalidez, vejez y muerte lo administra la caja y es un sistema universal de pensiones. Todo trabajador costarricense que cotice para o que esté dentro de una relación de dependencia o una relación con una empresa va a tener derecho o va a acumular derechos en el IBM para poder pensionarse. El ROP, si usted está en una relación de dependencia con una compañía y cotiza para el IBM, automáticamente la ley establece que también cotiza para el ROP. Por eso es que es un régimen obligatorio. Nada más que uno lo administra en la caja y el otro lo administra en las superhoras de pensiones. Entonces, el IBM, lo que le permite a ustedes tener prestaciones por invalidez, en caso de que uno se accidente o tenga una condición que disminuya en más de dos terceras partes la salud de las personas, tiene vejez, que es cuando la pensión ordinaria, cuando yo cumplo 62 o 65 años dependiendo del momento en que me vaya a pensionar y también cubre la parte de muerte. Eso quiere decir que las personas que me suceden, es decir, las personas, mis beneficiarios, podrían también disfrutar de una pensión en caso de que yo fallezca y tendrían derecho a la pensión del IBM, así como la pensión del ROP, que también considera a estas personas como beneficiarios. Entonces, tal vez lo importante para poder distinguir estos dos sistemas es el IBM es un sistema administrado por la Caja Costalicense de Seguro Social desde hace, desde 1940, y el ROP es un sistema de pensiones complementarias administrado por las operadoras de pensiones creado en el año 2000, en el año 2000, es decir, hace 20, 21 años ya. Hay proyectos de ley que buscan cambiar el tema del ROP, de los más importantes, el de don Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional. Lo leo textualmente que sería repartir el 30% del régimen obligatorio de pensiones, un adelanto sería de ese régimen para que sea, por ejemplo, un salvavidas en cuanto a deudas que tengan las personas. Con ese panorama, usted, don Danilo, con su experiencia, ¿cuál es el principal inconveniente que ve usted en ese proyecto? Claro, mire, don Francisco Nicolás es una persona que está lleno de buenas intenciones, pero el proyecto del que él plantea realmente no es un buen proyecto para los costalicenses por las siguientes razones. El ROP es un régimen de pensiones, no es un régimen de ahorro donde yo tengo la plata a la vista para poder disponer de ella de cualquier forma. La Sala Constitucional claramente ha dicho que el ROP solo puede ser utilizado para pagar pensiones, no puede ser utilizado para otra cosa. Don Francisco Nicolás lo que propone es que cualquier trabajador costalicense que tenga deudas, deudas con un banco, deudas con una cooperativa, deudas con una casa de empeños, con el vecino, etcétera, pueda venir a la operadora y decirle, mire, cancéleme estas deudas pagando hasta un 30% del saldo acumulado que tengo en el ROP. El problema de eso es que si nosotros en estos momentos al ROP le quitamos un 30%, automáticamente lo estamos descapitalizando a futuro cuando yo me vaya a pensionar. Y en algunos países que se ha hecho esto, los efectos han sido devastadores. Les cuento algunas experiencias. En Chile, la gente pidió adelantos del fondo de pensiones ahora para la pandemia, y lo que ocurrió fue que hicieron un adelanto. Después no les alcanzó, pidieron un segundo adelanto. Después no les alcanzó, pidieron un tercer adelanto y actualmente se discute si va a haber un cuarto adelanto o no. Ahora, estos adelantos lo que implicaron es que las personas se quedaron sin saldo de pensión. Entonces, cuando se vayan a pensionar, no van a tener derecho a una pensión muy alta o a ninguna, porque los montos que están acumulados realmente no alcanzan para mucho. En Perú, por ejemplo, empezó con este tema de hágame un adelanto, hágame otro adelanto, y colapsaron el sistema y actualmente el 95% de los fondos fueron retirados y la gente ya no tiene derecho a una pensión complementaria. Entonces, lo que es importante explicarle a los costarricenses es que cuando nosotros estemos viejitos y vamos a ocupar dinero, la única fuente que vamos a tener es la pensión del IBM o la pensión del ROP, porque no podemos trabajar, porque no tenemos fuerzas para trabajar y además las empresas no nos van a contratar. En estos momentos que tenemos deudas y que tenemos una serie de condiciones financieras poco complicadas, pues podemos trabajar, incluso podemos hacer horas extras o podemos buscar otro trabajito o tener trabajos de fin de semana, cosa que no vamos a poder hacer cuando estemos viejitos. Y qué es lo que ocurre? Que entonces, si nos empezamos a comer el capital de pensión ahora que estoy trabajando, cuando llegue a pensionarme, mis montos de pensión van a ser muy reducidos. Y eso nos va a afectar. Y déjeme contarle, mire, la población costarricense dice, es que yo no sé si voy a llegar a los 65 años, yo no sé si voy a llegar a los 70 años. Bueno, la experiencia lo que nos dice es que los costarricenses vivimos hasta los 82 años en promedio. Entonces, que yo vaya a llegar o no a llegar, estadísticamente está demostrado que sí vamos a llegar y vamos a llegar hasta los 80 años, por lo menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre los 65 y los 80 años si no tenemos plata? Vamos a vivir a costas de la familia, vamos a vivir a costas de prestaciones del Estado, vamos a vivir a costas de pedir dinero en la calle. Con un agravante, mire, en Costa Rica, el 50% de los adultos mayores de 65 años no tienen derecho de pensión, no tienen ni un 5 derecho de pensión. Vive de lo que la familia le da, vive de lo que los amigos le dan, vive de lo que los hijos le pueden dar. Eso es terrible, porque entonces estas personas normalmente quedan en una condición de indigencia y hace que no puedan ni siquiera generarse diariamente la plata mínima necesaria para poder comer. Por eso es que el proyecto está bueno desde el punto de vista de las intenciones, pero es malo porque nos va a afectar los ingresos futuros como pensionados cuando nos vayamos a retirar. Esa es la razón por la que no deberíamos apoyar el proyecto. Ahora, ¿qué deberíamos hacer en cambio? Bueno, deberíamos decirle a los bancos, mire, ustedes que me endeudaron, que me ayudaron a endeudarme, son los que tienen que ver cómo me resuelven el tema. Entonces yo les agradecería que por favor me ayuden dándome créditos blandos, refundiéndome deudas, como lo está haciendo el Banco Popular actualmente en un proyecto que presentaron en forma conjunta con la presidencia, y entonces son ellos los que deberían arreglar ese tema. Pero las operadoras de pensiones, evidentemente sabemos de pensiones, entendemos de pensiones, pero no de deudas ni tampoco de endeudamiento de las personas. Estaremos pendientes al avance de ese proyecto porque el panorama usted nos lo pinta bastante complicado de darse una aprobación en cuanto al futuro de este régimen obligatorio de pensiones. Pero también quiero conocer por qué, don Danilo, los recursos del ROP deben invertirse en el mercado de valores. ¿Cuál es la razón principal? Claro, mire, esa es una excelente pregunta. Y déjeme decirle que aquí hay un concepto que es muy importante entender. Yo les decía al inicio que el sistema complementario de pensiones es un sistema basado en capitalización individual. ¿Qué significa esto? Que las operadoras reciben todos los meses el aporte de un 1% del salario que hace el trabajador, el aporte del 3% que hace el patrono, y todo ese monto lo junta y lo empieza a capitalizar. ¿Qué es capitalizar? Que yo tomo el dinero que recibo y lo invierto. Y lo que gano con esa inversión lo vuelvo a invertir. Y lo que gano con esa inversión lo vuelvo a invertir. Y tengo que estarlo invirtiendo porque esa es la forma en que hago crecer el dinero. Decía, alguien le atribuye a Albert Einstein la frase de que el que conozca la fórmula del interés compuesto es una persona poderosa en el mundo. Pues eso es lo que hacen las operadoras, aprovecharse el interés compuesto en favor de los afiliados y decir, ok, tengo un monto de 100 mil colones de esta persona, lo voy a invertir. Cuando tengo 110 mil colones por la inversión anterior, lo vuelvo a invertir. Y lo que voy generando es un capital a partir del interés compuesto, que es que voy ganando intereses sobre intereses. De hecho, le informo que a 20 años de haberse creado el régimen de pensiones complementario, más o menos las personas que han estado 20 años cotizando para el régimen tienen en promedio de su fondo acumulado que el 50% de los recursos obedecen aportes y el 50% obedece a rendimientos. Es decir, que a estas alturas ya las operadoras duplicaron los aportes de los trabajadores. Cuando usted cumpla 35 años de cotización, es decir, si yo en el año 2020 tenía 20 años, en el 2035, ya tengo 65 años, entonces yo a esa altura, yo voy a tener que mi fondo se compone un 70% de rendimientos, es decir, de intereses pagados por las inversiones, y un 30% de aportes. Por eso es que el sistema de capitalización tiene que estar invertido en el mercado de valores. Ahora, estar invertido en el mercado de valores significa que hay riesgos, porque los mercados de valores siempre son riesgosos. ¿Qué es lo que hacen las operadoras? Bueno, tratar de minimizar esos riesgos, obteniendo el mayor rendimiento posible. Eso es, y esa es la razón por la que los fondos de pensiones se invierten en las bolsas de valores, a nivel local o a nivel internacional. ¿Por qué a nivel internacional? Porque son los únicos dos mercados que existen. Si el mercado local costarricense no puede absorber los recursos que tienen las operadoras, en todos los países lo lógico es que salga a nivel internacional a realizar inversiones, con eso diversifica el riesgo, mejora rentabilidad, y además le garantiza a los trabajadores mayor liquidez en las inversiones. Esa es la razón por la que se hacen las inversiones en el mercado financiero. Y ahora me gustaría también con su experiencia que me hable sobre la importancia que tiene la valorización de las inversiones a precio de mercado en cuanto a este tema de pensiones. Claro. Mire, como el régimen de pensiones, de capitalización, yo necesito saber diariamente cuánta plata tiene cada persona. entonces yo por ejemplo tomo los recursos de mi operadora, digamos, hago una inversión de 3 millones de dólares. En esa inversión de 3 millones de dólares, si yo tengo 20 mil afiliados, yo tengo que de los 20 mil, cada uno tiene una partecita de esa inversión de 3 millones de dólares. Pero yo necesito saber cuál es el número, el monto, el saldo que tiene cada una de las personas juntando todas las inversiones. Entonces, la regla es que yo diariamente tomo mis inversiones, todas completas, y las valoro a precio de mercado. ¿Qué significa esto? Que si yo voy fuera a vender los títulos, ¿cuál es el precio que me va a dar el mercado? Con base en esa información, yo digo, bueno, entonces, mi portafolio es, por ejemplo, qué sé yo, de 50 millones de dólares. Entonces, yo divido 50 millones de dólares entre 20 mil personas y digo, cada persona va a tener derecho a una participación X. Eso es lo que se hace diariamente y eso se llama el valor cuota, que es mi participación dentro del fondo. Esa valoración es únicamente contable, es decir, es para yo saber cuánta plata tiene acumulada cada persona. Pero como yo no estoy vendiendo los títulos, yo los estoy teniendo todavía, entonces, en realidad, no me afecta porque no estoy, digamos, saliendo a vender los títulos. Si yo salgo a vender los títulos y yo los compré en 100 y ahora valen 90, perdí 10. Si los compré en 100 y ahora valen 110, gané 10. Pero yo, esto lo único que estoy haciendo es un ejercicio contable de determinar cuánto valía mi cartera hoy y cuál sería el acumulado que tiene cada persona en su cuenta individual. Eso, cuando hay pérdidas, es decir, cuando los rendimientos son negativos, eso se llama minusvalía y cuando los rendimientos son positivos, se llaman plusvalía. Pero no significa que yo perdí perdí o que yo gané. Significa nada más que contablemente, si yo hubiera liquidado el fondo hoy, esa sería la condición que tendría de ganancia o de pérdida. Pero, como las operadoras hacen inversiones de muy largo plazo, a 15, 20 o 30 años, en realidad, esa información es únicamente de carácter contable para orientar a la operadora para que revise las inversiones, para que mejore el esquema de inversiones si es necesario hacerlo y determine cuál es la causa por las cuales hay minusvalías. Entonces, las minusvalías pueden ser porque el título que yo compré perdió valor, porque el mercado se descontroló y entonces, en lugar de ir a la alza, va a la baja, porque hay minusvalías, por ejemplo, en estos momentos en Costa Rica hay minusvalías porque el tipo de cambio está supremamente bajo. Cosa que no pasaba hace muchos años, pero bueno, en estos momentos está en 535 más o menos, cuando hace un año está en 700 pesos por dólar. Entonces, claro, cuando yo tomo la parte de la cartera que tengo en dólares y la convierto en colones, entonces ahora tengo menos colones si la fuera a vender que hace un año. Bueno, lo cierto es que las operadoras no venden, entonces al no vender no materializa pérdidas y en consecuencia eso es un simple ejercicio contable que se llama valoración a precios de mercado que es indispensable para estimar el valor cuota. Los otros regímenes como el IBM, como el Poder Judicial, como el Magisterio, ellos no hacen eso porque ellos tienen un modelo diferente de financiamiento. En el caso del IBM es un modelo de reparto que ahí no se acumulan los fondos en cuenta individual. En el caso del Magisterio, la acumulación de los fondos es en forma colectiva, entonces tampoco es necesario activar la valoración a precios de mercado. Sin embargo, cualquier banco, cualquier entidad financiera que tenga recursos de terceros tiene que hacer la valoración para saber cuál es su posición en el mercado a partir de los recursos que maneja y del valor que tienen esos recursos en el mercado como si los fuera a vender. Pero en este otro caso, el IBM del Poder Judicial y el Magisterio no es tan relevante porque ellos no acumulan en cuentas individuales, sino que son cuentas colectivas o cuentas en una sola cuenta se acumulan los recursos. Pero eso es la valoración a precios de mercado, es un ejercicio contable, es como que usted diga, mire, yo quiero saber cuánto vale mi casa hoy. Bueno, mi casa vale 50 millones de pesos hoy y dentro de dos meses yo digo, yo quiero saber cuánto vale mi casa hoy. Vale 45 millones. ¿Perdí 5 millones? No, lo que haría es, si la vendo hoy, perdón, si la vendo dentro de unos días, cuando vale 45, perdí 5 millones, pero si no la vendo, sigo teniendo la misma casa de 50 millones, nada más que tendré que buscar o esperar el momento oportuno para venderlo y materializar esa utilidad. Eso es lo que hacen las operadoras y por eso es que las estrategias de inversiones se definen muy profesionalmente, pero se varían poco porque si no se podría afectar a los costarricenses ahorrantes al materializar pérdidas. Don Danilo, aquí anoté una palabra que es minusvalía, que usted lo mencionó en la respuesta anterior. La diferencia para que los amigos también lo tengan muy claro, amigos y amigas que en este momento están en nuestra sintonía, la diferencia entre minusvalía y pérdida, para que todo el mundo tenga claro ese panorama, esos términos cuando hablamos de toda esta temática tan importante de pensiones. Claro, mire, una minusvalía se da cuando yo contablemente registro que si yo tengo un activo financiero, entiéndase, vamos a usar términos bien simples, mire, yo tengo una inversión, un CDP, por decir algo, en dólares, de mil dólares, entonces, yo hoy quiero saber cuánto valen esos mil dólares, porque hace un año esos mil dólares para mí representaban 700 mil colonas, ok, pero hoy quiero saber cuánto representan esos mil dólares que tengo en un CDP, un certificado de depósito bancario, entonces, yo voy al mercado y digo, mire, cuánto vale el dólar, 535 colones por dólar, están pagando en este momento, ups, entonces, mil dólares, hoy cuestan 535 mil colones, antes costaban 700 mil colones, esa diferencia entre 700 y 535 es una minusvalía, pero, si yo cojo los dólares y los vendo, entonces, es una pérdida, ¿por qué? porque ya yo materialicé el precio y dije, bueno, estoy dispuesto a cambiar mis dólares, mis mil dólares por 535 mil colones, las operadoras no están vendiendo cartera, no venden cartera, normalmente las operadoras compran una cartera y la venden a término, eso quiere decir que la venden al precio o por encima del precio que la compraron para tener una utilidad, eso es la diferencia entre una minusvalía que es un registro contable de cuánto costaría hoy mi cartera y una pérdida que es cuando yo cojo el instrumento financiero y lo vendo y ahí materializo la pérdida. ¿Y cómo evitar que esa minusvalía que usted nos explica afecte el régimen, en este caso el ROP de cada uno de los afiliados? Lo va a afectar, vamos a ver, de todos los meses que nosotros hemos administrado o las operadoras han administrado los fondos de pensiones, el 90% de los meses tienen plusvalías, es decir, el 90% de los meses hay ganancias, no materializadas, pero hay ganancias, hay plusvalías, hay valoraciones positivas para ponerlo en esos términos y solo el 10% del tiempo hay valoraciones negativas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que como la operadora no está vendiendo los títulos ni se está deshaciendo de los dólares, entonces, el proceso normal del mercado es que en un plazo no mayor de 18 meses, normalmente antes, empieza a haber una recuperación. si nosotros vemos, por ejemplo, qué pasó en el 2021, 22, a estas alturas nosotros hemos recuperado gran parte de las minusvalías del 22 y estamos a unos meses de lograr llegar al mismo nivel que estábamos al inicio del 2022 y a partir de ahí empieza otra vez a crecer los fondos. ¿Qué hubo aquí? Un problema geopolítico, Rusia decide invadir Ucrania, hay una crisis de contenedores, venimos saliendo de una pandemia COVID-19 donde hubo una disminución de empleos y muchas empresas tuvieron que contraerse, nos suspendieron los contratos, nos despidieron, o sea, una crisis importante a nivel mundial en mano de obra y todo esto generó que los mercados se compartieran erráticamente. Entonces, yo nada más le voy a hacer un ejemplo de lo que es, de cómo debe uno interpretar esto. en el año 2021 con las mismas inversiones que tienen las operadoras hoy día, el rendimiento que se obtuvo fue de un 20% anual. ¿De acuerdo? En el año 2022 con esas mismas inversiones el rendimiento que se obtuvo fue más o menos de un 14%. Esa diferencia es una minusvalía. ¿Por qué? Porque al final tenemos las mismas inversiones, no se cambiaron, o sea, no se han modificado, no se han vendido. Entonces, esa diferencia es lo que ocurre en el tiempo. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que nosotros esperamos que pase? ¿Y qué es lo que dice la historia que pasa? Que los mercados se recuperan en un lapso de 18 meses. En el caso de las operadoras, si el tipo de cambio estuviera tal vez en unos casi 600 dólares, 580 dólares, ya se hubieran recuperado todas las las mismas valías anteriores y la única razón por la que no se han recuperado es porque el tipo de cambio sigue muy bajo producto de una situación coyuntural con el turismo y con el banco central. Pero lo que le puedo decir a las personas es que estos procesos son normales porque el dinero está invertido en el mercado financiero y el mercado financiero siempre sube y baja constantemente, pero lo importante es que la plata no se pierde, los dineros no se pierden. Una operadora no va a ir a vender cuando el precio está malo, va a ir a vender cuando el precio está alto. Por ejemplo, ¿qué han hecho las operadoras ahora estos estos meses del 2022? Comprar títulos baratos. ¿Por qué? Porque hay gente que sí tiene que ir a deshacerse de los títulos para poder vivir. Empresas, bancos y otras entidades financieras. Las operadoras no. entonces lo que han estado haciendo es comprando títulos baratos que después cuando se haga la valoración a precios de mercado a partir del año entrante van a tener un valor mucho más alto y ahí va a haber plusvalías. Por eso les digo que el tema es un poco complejo pero sin embargo créanme que las operadoras están haciendo su mayor esfuerzo supervisados por la superintendencia de pensiones muy celosamente para lograr que los dineros de los costarricenses estén a salvo. Don Danilo con el panorama económico que tiene el país y el mundo a esta altura de dos mil veintitrés estamos en un buen momento para meterle un empujón un aporte extraordinario al ROP en este momento ¿qué nos dice usted con su experiencia? Mire el aporte extraordinario es una figura que no existía que en el año dos mil veinte producto de la pandemia se incluyó en una reforma legal que se hizo a la ley de protección al trabajador el aporte extraordinario es que se lo voy a poner en estas dos dimensiones por ejemplo si yo tengo un crédito y puedo hacer pagos extraordinarios pago mi cuota de doscientos dólares por ejemplo mensual pero además de eso pago cien dólares más con la cuota lo que voy a tener como resultado es que voy a salir más rápido de el crédito porque voy a tener una cantidad mayor de pagos mayor dinero para pagar en el caso del ROP el hacer aportes extraordinarios es bueno es conveniente este porque entonces lo que hace es que mi fondo crece más rápidamente ¿verdad? y eso le permite al trabajador tener más beneficios yo por ejemplo soy una persona que normalmente cuando me queda algún dinero remanente que no estoy ocupando voy a hacer un aporte extraordinario ¿cuándo es bueno hacer aportes extraordinarios? cuando hay menos valías porque eso quiere decir que estoy comprando más con menos dinero más participaciones entonces este es un momento para hacer aportes extraordinarios efectivamente ya para entrar en la parte final de esta conversación que estamos sosteniendo con don Danilo Eduardo Ugalde Vargas abogado notario experto con una trayectoria importante en tema de pensiones que nos acompaña aquí en Televisora del Sur y le agradecemos obviamente su tiempo don Danilo las causas por ejemplo que afectan los rendimientos de los fondos administrados para las operadoras de pensiones a la fecha a esta altura del 2023 claro mire vea normalmente incluso los diputados yo los felicito porque fueron muy rápidos en crear una comisión para llamar a dar cuentas a las operadoras y decirnos bueno explíqueme por qué ustedes tienen menos valías y llámese menos valías llámese como ustedes quieran porque se desmejoran digamos los fondos de pensiones de los trabajadores y ellos nos llamaron a la asamblea legislativa perdón a dar explicaciones y tuvimos que ir a dar una serie de explicaciones como la siguiente mire uno puede tener pérdidas o menos valías o ver disminuidos los montos de la acumulados en el ROP porque una operadora cometió un error al hacer una inversión que no debía o porque una operadora no fue precisa al calcular un riesgo bueno lo cierto es que se revisaron todas las inversiones de las operadoras por parte de la SUPEN y no encontraron una sola inversión que tuviera esa característica entonces si no es una mala administración lo que hay entonces que queda revisar el mercado que es el mercado el mercado son los países donde se invierte entonces en el caso costarricense el 60% de los fondos de pensiones están invertidos en el país entonces en el mercado costarricense ¿qué pasó? bueno que las tasas de interés no se ajustaban se ajustaron muy tarde eso hizo que se generaran menos valías el precio el valor del dólar se depreció y entonces pasó de 700 a 535 como está hoy en día en el mercado internacional ¿qué fue las principales causas que generaron que los mercados cayeran o tuvieran menos valías? bueno la guerra de Ucrania la crisis de los contenedores la salida de la crisis del COVID que algunos países como China productores de muchos bienes y servicios todavía tienen problemas con el COVID aunque no se dice mucho públicamente pero lo existe que la mayoría de los granos a nivel mundial salen de Ucrania y como estaban en guerra no podían sacarlos entonces el trigo y una serie de granos importantes la harina etcétera para poder generar comida en el mundo entonces todas estas cosas hicieron que el mercado tuviera altos y bajos incluso ustedes ven que en este mismo proceso en Estados Unidos hasta unos bancos quebraron bueno lo cierto es que eso ocurre porque el mercado sufrió un colapso que gracias a Dios a nosotros nos afecta poco en el sentido de que las inversiones se vieron afectadas pero ya se están recuperando en cuestión de meses ya se van recuperando el único problema que tenemos a la fecha es con el tipo de cambio a nivel local que sigue muy bajo en relación con lo que debería en criterio de nosotros las operadoras de pensiones debería estar entonces todas esas causas que son causas de mercado no son causas de que un gerente cometió un error a la hora de hacer una inversión o que una junta directiva aprobó una inversión incorrecta eso no existe ya eso se revisó ya la superintendencia hizo todas las todos los cálculos necesarios y además las visitas a las operadoras y revisó todas las actas y todos los los cupones de compra y determinaron que las inversiones están bien que el problema es un problema de mercado que el mercado mismo va a resolver y va a ir ajustando una última para culminar esta importante e interesantísima conversación sobre el régimen obligatorio de pensiones la actualidad del ROP y el futuro del ROP vamos a ver yo como costa licencia y trabajador que cotizo para el ROP desde el año 2000 y cotizo para la caja desde el año no me acuerdo exactamente pero por ahí del 87 88 yo les debo decir que el ROP es un instrumento de pensiones que costa rica debe cuidar es un instrumento que vale la pena tener mire uno hace análisis como los siguientes en otros países por ejemplo en Corea o en Japón las personas viven con lo siguiente una tercera parte de la pensión que le da al Estado una tercera parte son los ahorros personales que tiene la persona al momento de pensionarse y una tercera parte lo aporta la familia mire en Costa Rica es diferente en Costa Rica es nosotros los pensionados cuando nos vamos a pensionar tenemos que seguir creando a los nietos o ayudando a los hijos entonces el aporte de la familia en el caso costarricense es negativo es decir no es un aporte es un gasto y los costarricenses lo hacemos con gusto y me parece con una idiosincrasia muy clara y es que hay que ayudar a la familia en cualquier momento pero entonces yo me pensiono y tengo que cubrir la universidad de los nietos o ayudarle incluso a los hijos para que puedan salir adelante con los gastos que tienen el 60% de mi ingreso lo representa la pensión del IBM y normalmente la gente no tiene ahorros entonces cuenten ustedes que en realidad esa parte para poder completar un buen ingreso o un ingreso adecuado cuando yo me vaya a pensionar es el ROP y ese es el ahorro personal que uno debe cuidar porque uno solo no lo puede hacer si el ROP no fuera obligatorio mire no tendríamos ni la décima parte del monto acumulado que existe hoy en día el ROP es obligatorio precisamente para que nos obligue a nosotros a tener un ahorro entonces yo lo que le digo a la gente tal vez hoy no lo ven porque son trabajadores y tenemos otras necesidades pero yo que he vivido muy de cerca durante más de 35 años el fenómeno de las pensiones otorgando pensiones y demás en otros regímenes yo veo los cambios de las personas cuando se pensionan cuando pasan de ser profesionales o personas muy activas en las en los trabajos o en las empresas a ser personas que dependen de un ingreso donde se empiezan a enfermar perdón donde la prioridad no es salir a tomarse una cervecita sino es ir a que un médico lo revise que le quite un dolor etcétera etcétera por eso tenemos que cuidar el ROP muchas gracias a don Danilo Eduardo Ugalde abogado notario con amplia trayectoria en el tema de pensiones que nos acompañó para hablar sobre este tema del régimen obligatorio de pensiones el ROP estaremos muy pendientes por supuesto aquí en Televisora del Sur ojalá que esta conversación le haya servido para empaparse un poquito más del tema y sacar conclusiones importantes en torno a este régimen obligatorio de pensiones gracias por habernos acompañado continúen con más de la programación de TV Sur Pérez Celedón Pérez Celedón